hola supervivientes qué tal cómo va todo cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y en esta ocasión vamos a traer los que desde mi punto de vista por supuesto ya sabes esto siempre es muy subjetivo son los siete juegos de supervivencia más prometedores que van a aparecer la mayoría en early access en este 2023 la lista podría haber sido mucho más larga la verdad que hay decenas de juegos de supervivencia o semi supervivencia pero yo os voy a traer una lista de 7 que a mi modo de ver están alucinantes vamos a empezar por éste se llama rotet estamos ante un juego de supervivencia con unos gráficos que se ve alucinante aquí vas a poder explorar construir luchar tiene mecánicas bastante interesantes gráficamente y visualmente se ve muy potente vamos a tener que explorar edificios vamos a tener que lutear vamos a tener que hacernos nuestra base vamos a tener que luchar contra otros humanos vamos a tener que conducir hacemos nuestra base ahí tenemos nuestra típica hoguera exploraremos el mundo construiremos y sobreviviremos base de otros humanos en sigilo clima lluvia lucha creo que es un juego que promete muchísimo va a salir en early access y creo que nos lo vamos a disfrutar como enanos o rotet una cosa importante sobre este juego y es que las acciones que nosotros vamos a tomar van a influir sobre y sobre el mundo en el que estamos el número 2 en nuestra lista es enshrouded fijaros es un reino perdido nosotros es como que hemos estado ahí hibernados congelados mundo abierto por supuesto tenemos que conseguir recursos tenemos que cazar alimentarnos tenemos que sobrevivir y este es un juego muy interesante porque va a mezclar vamos a decir que dos tipos de juego sería sería como el combate sería rpg pero sería un estilo valheim vamos a tener hechizos como veis y este tipo de mezcla de dos juegos en uno a mí me está llamando muchísimo la atención enshrouded vamos a tener que ir avanzando va a haber cuevas va a haber bosses vamos a tener que construir buscar materiales y avanzar en la historia está hecho a base de voxels ya sabéis es como está hecho el minecraft hay varios biomas hay clima y el estilo de lucha el movimiento esto me parece una combinación muy original para un juego de supervivencia ya os comento es una mezcla de dos juegos interesante muy interesante rpg supervivencia historia en la que tienes que avanzar la creación de personajes está bastante bien vas a poder crearte personajes como veis tenemos árbol vamos a poder investigar avanzar puedes jugar con amigos este juego está muy 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 chulo enshrouded el tercer juego en nuestra lista es under a rock juego de mundo abierto está basado más o menos como si fuera siglo XIX toda la ambientación es un mundo en el que vamos a poder como veis vamos a poder explorar bucear vamos a poder movernos libremente vamos a poder crearnos nuestro personaje también con muchísima libertad visualmente está muy guapo como veis y está ambientado todo como si fuera siglo XIX vas a poder construir vas a tener muchísima libertad de donde vas a querer construir cuidado de donde vas a querer construir porque puede haber manadas de animales que te vayan a atacar vas a tener que alimentarte cazar construir vas a tener tus poblados tus cosas y tiene una técnica que a mi me parece bastante interesante y es que vas a poder crearte por ejemplo un poblado vas a poder guardar una especie de plano y si por las cosas del juego tu pierdes esa base vas a poder a través de ese plano poder reconstruirla tal como la tenias mira un dodo lo que vas a tener que hacer es recolectar todo lo que necesites Under a Rock siguiente juego en nuestra lista Derelit juego post apocalíptico juego de construcción de exploración de reunir recursos tiene alguna cosa chula que no tienen otros juegos y que siempre hemos querido tener ahora os lo voy a contar y por ejemplo fijaros vamos a tener monstruos vamos a tener que explorar va a haber biomas vamos a tener que cazar va a haber enemigos monstruos un poquito de terror y una cosa muy chula es que vamos a poder ir acompañados de un perro que nos va a ayudar en nuestra aventura este tipo de construcción para poder tener energía poder transportar troncos este tipo de cosas está muy muy interesante de verdad tiene mecánicas parecidas a The Forest o Green Hell si los conocéis aquí el clima va a ser extremadamente importante el clima va a afectar a vuestra base va a afectar a la cantidad de energía que tenéis son cosas que la verdad hace que el juego mira mira es que simplemente ya de ver los gráficos está chulísimo no te tomas una cerveza y la cerveza no estaba tan bien hecha ¿no? veis la nave espacial el clima es importante me parece un juego muy muy interesante ya os comento los siete que hemos traído al canal son los más chulos que vamos a encontrar para este 2023 la mayoría en Early Access este tiene mecánicas como The Forest y Green Hell la forma de construir de abrir el inventario pero sobre todo el clima el clima va a ser fundamental vamos a tener que controlar eso mira ahí había una placa solar los monstruos son terribles Derelit no sé si lo he pronunciado bien bueno una sierra mecánica promete el juego promete mira ahí lo que hemos hecho es un aserradero interesante como se ve todo eh muy muy guapo muy guapo vamos poniendo energía eléctrica para que las cosas funcionen este tipo de construcción me gusta mucho vamos a llevar prismáticos diferentes tipos de armas el juego promete muchísimo el siguiente en nuestra lista se llama Blind Descent juego de supervivencia de mundo abierto y tiene una idea de partida muy potente estamos en Marte hay una mina tenemos que entrar en la mina por una serie de circunstancias que no os voy a revelar hay un accidente nos quedamos atrapados dentro de la mina dentro de la mina que es lo que nos encontramos dentro de una mina en Marte nos encontramos este mundo alienígena estamos atrapados no tenemos comunicación con el exterior y nuestra misión será encontrar una fuente de energía para poder comunicarnos creo que vamos a tener una especie de impresora 3D un sistema de comunicación y a través de esas cosas vamos a tener que comunicarnos con el exterior para que nos rescaten bueno fijaros como se ve es una cueva pero claro esto son libros que tenemos nosotros en la historia de la humanidad de que hay vida en el interior de la tierra ¿verdad? bueno pues esto dentro de Marte cuevas fijaros recursos vamos a tener que craftear fabricar construyernos nuestra base vamos a tener un montón de bichos por todos los lados naturaleza vamos a poder ir en barca me encanta esa idea vamos a tener que defendernos de cosas monstruosas el juego pinta increíblemente bien Blind Death Stand y este The Lord of the Rings Return of Moria ¿os gustan los enanos? ¿os gusta el señor de los anillos? ¿os gusta todo el universo de Tolkien? pues si sois como yo vais a disfrutar como niños chicos esta es una idea bastante original es un juego de supervivencia de lucha vais a tener que cazar sobrevivir construir dentro de las minas de Moria sois un enano podéis jugar con vuestros amigos os vais a meter dentro de las minas de Moria y recuperar la gloria y recuperar la gloria de los enanos explora con tus amigos mira sistema de construcción parkour craftea construye armas legendarias vas a poder vas a poder darles niveles a tus armas vas a poder darles niveles a tus armaduras vas a encontrar cosas escondidas vas a encontrar orcos enemigos que no te esperas vas a tener que estar luchando constantemente Return of Moria vamos a disfrutar como enanos y habrá objetos mágicos para la primavera de 2023 vamos a ver si es verdad y vamos a finalizar con Outbreak Island es un juego en el que vas a verte atrapado en una isla ha sucedido algo realmente extraño le ha sucedido algo más extraño todavía a la gente y es un mundo post apocalíptico en el cual vas a poder conducir vas a tener que luchar va a haber algo de terror la ambientación está increíblemente chula y vais a tener que estar con los cinco sentidos atentos va a haber una especie de energía extraña por el evento que ha sucedido en esta isla os vais a tener que aprovechar de esa energía yo cuando juguéis ya lo veréis exactamente a que me refiero va a haber laboratorios secretos vas a tener que encontrarlos dentro de esos laboratorios vas a encontrar absolutamente de todos los bichos que te puedas imaginar vas a tener que craftear vas a tener que comer vas a tener que aprender agricultura recolección vas a poder montar a caballo vas a aprender recetas diferentes recetas vas a tener que luchar contra un montón de bichos de monstruos vas a poder construir de tu base y va a ser muy importante por ejemplo la comida aquí sobrevivir no va a ser tan fácil hay sitios chulos y hay sitios tenebrosos armas como veis vas a poder conducir pinta también muy muy interesante ¿de dónde vamos a sacar tiempo para jugar a tantos juegos? no tengo ni idea pero eso de que tú tengas tu base al lavito del lago que tengas la camioneta que puedas coger la camioneta conducir moverte por la isla recolectar recursos que puedas hacer ese tipo de cosas me parece increíblemente chulo la ballesta se ve muy bien vamos a tener que cazar juego muy interesante de verdad muy interesante Outbreak Island carne y setas ¿veis? vamos a tener que conducir vamos a ver cómo es el sistema de conducción normalmente en estos juegos siempre deja algo que desear los coches se mueven un poco rarunos pero vamos a ver vamos a ver interesante un oso cuidado y escapamos a recolectar a arreglar cosas la verdad que me gusta me gusta bastante este tipo de cosas se parece a otro juego que he jugado pero me gusta mucho está muy bien ahí viene un monstruo vamos a tener que estar ya os digo con los cinco sentidos atentos Outbreak Island objetivo salir de la isla bueno gente espero que os haya gustado este vídeo la recopilación de los juegos os he puesto los más interesantes que van a salir seguramente en Early Access casi todos a lo largo de este 2023 y ya sabéis dejad un like suscribiros al canal y nos vemos en la próxima un saludo a todas y todos chao un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos